60, 0, 3 ¿En qué diámetro está acoplado este rolamiento? En 15 milímetros Quiere decir que de aquí a aquí yo tengo Diámetro 15 milímetros ¿Es cierto? De aquí a aquí tengo diámetro 15 milímetros ¿Claro? Ahora, si la serie Que tengo es la serie 0 Esta es La altura De mi diámetro exterior O sea del anillo exterior Y este es el ancho Este es el ancho De ese rodamiento ¿Estamos claros? Si yo tengo la serie 1 Entonces La serie 1 Perdón, la serie 2 Si tengo la serie 2 Si tengo la serie 2 Es esta Entonces este sería El diámetro exterior Y este que está aquí Sería el ancho Díganme si me van comprendiendo O sea, a medida que sube la serie Sube El valor del diámetro exterior El anillo exterior Y el valor Del ancho ¿Estamos claros? Todo eso es totalizado Todo eso es totalizado Todo eso es totalizado Si yo menciono, por ejemplo El 6403 ¿Cuál sería? El diámetro El diámetro es de 15 Y el anterior Y el anterior tendría Este que está aquí arriba Con este ancho Que está acá Y el diámetro interior No se lesiona del catálogo Ya vamos a ver el catálogo Ya vamos a ver el catálogo Gracias.